¿Qué es la imagen? Creo que soy una persona muy inquieta, curiosa, y eso marca mucho en mi manera de pintar, de ver la imagen, y siempre como que estoy ahí viendo y probando cosas. Y claro, te das cuenta que la imagen tiene un poder para comunicar, para expresarse muy fuerte. Y comencé el primer libro, yo no entendía mucho de libros álbum, además de los que había visto, había visto muchos libros, eso sí. Y al comienzo decidí hacer, como te dije, solo con un libro con imágenes, con una estructura narrativa sencilla, digamos, de dobles páginas, en donde cada doble página va contando una historia y es un juego, ¿no? Lo vas leyendo algún rato. Esa sería la primera, el primer libro que yo hice, que se llama Segundo Acto. Lo presenté en el Fondo de Cultura, en el concurso Arrillas del Viento. Tuvo una mención y se lo publicó a él. Entonces, como que para mí fue ese un impulso de que, ay, ¿por qué no seguir haciendo libros? Se me metió ese bichito, ¿no? Soy el autónomo. Tengo muchos problemas con el verde y con el rojo. Y creo que ahí, o sea, también es importante, cuando descubrí la serigrafía, sé que estoy trabajando con dos o tres o cuatro colores. Y no más. Entonces, eso me permite saber de que esto es azul, esto es naranja, y la mezcla del azul y el naranja es marrón o verdoso, no sé. O sea, siempre creo que es diferente. Nunca llegan los proyectos o los libros de la misma manera. A veces digo, ah, como que he encontrado un método, digamos, de trabajo que al siguiente libro, al siguiente proyecto, me es obsoleto, no me funciona. Me gusta descubrirme, me gusta, no me gusta, no soy muy cerebral, no creo que soy una persona así. A ver, esto de acá, esto de acá. Ahí me pones así en esos parámetros y me pongo muy nervioso. No hago nada, no me sale nada. Pero si puedo un ratito coger y jugar, creo que jugar con el formato, con la secuencia, con el ritmo. Cuando todo siento que estoy, que esto es una puesta en escena en la cual esto puedo mover acá y acá y me siento con toda esta libertad, creo que fluyo y soy capaz de crear algo. Mestre Wilson creo que es totalmente diferente la búsqueda y también cómo lo abordé al libro. Comencé a buscar al personaje, cómo es este personaje. Sabía la historia de este pintor de brocha gorda que sueña con ser artista, pero no sabía más. Entonces intenté salir a buscarlo a este personaje a la calle, con retratos de la gente, en las plazas, en la calle, dibujando a este personaje para después hacer un ejercicio de poner los dibujos y decir, bueno, ¿este podría ser Wilson o no? Entonces comencé desde ahí para después comenzar a dibujar calles, casas. Estaba la historia y después fue ya jugar con los textos. Y va cambiando, iba moviendo también las imágenes. Eso me gusta mucho. A veces cojo algún texto y digo, oh, eso con esta imagen está súper bien. Me gusta cómo funciona. Pero ¿y qué pasa si quito este y pongo otro dibujo? Y a veces en ese quitar y poner otros dibujos, lo que tú pensabas que estaba muy bien, resulta que o se cae o se sube con este otro dibujo, te da otras posibilidades de lectura que antes no las habías detectado. El juego es una constante y quiero que siga así en mi trabajo. Quiero que siga así. Y después, alguna vez me puse a pensar, alguien me preguntó, Marco, ¿cuál es tu lema para hacer tus libros? Y yo así como, no sé, me quedé pensando. Claro, de una u otra manera lo que yo he hecho son libros como que de esas pasiones súper fuertes que yo tengo. La primera fue el teatro, después hice un libro que se llama Fellini, que es sobre el cine, de una u otra manera, y Mestre Wilson sobre la pintura. Después ya con libros con textos, a veces sí es un trabajo como muy solitario una. Creo mucho también en el papel del editor, creo mucho en esta figura, en la cual coge y sabe llevar el proyecto. Me gusta ver los primeros bocetos, lo primero que se proponía a lo que logramos después. A veces las editoriales no le apuestan al libro o álbum porque, una, no hay un mercado como formado para este tipo de libros. Hay tantas trabas con respecto a la infancia, con respecto al niño, y que si pones esto, el niño se va a traumar. Y si, todas esas cosas que ya me asustan, de plano, todavía sigue siendo fuerte en el país, en el que se reconozca al ilustrador como autor, que se le pague derechos de autor. Pero creo que no debería ser así las cosas. Me gusta la imagen, al final, me gusta el poder contar con uno. A veces, o sea, soy feliz con una imagen, soy feliz con una imagen también, con un cartel, con un cartel y de pronto condensar en una imagen, un mundo, ya soy feliz. El libro, como te digo, me lo tomo con más calma, le doy más tiempo para que se vaya decantando solo. No tengo ya ninguna prisa y creo que eso me encanta. Gracias.